Nos vamos a un lugar lindo, primera vez que vamos a ir, vamos a trabajar. Amor. Corriendo, llegamos, después de 12 horas, estamos en Holanda, estamos corriendo rumbo para hacer la conexión, para llegar a, se lo cuento, nos vamos a Malta. Llegamos, a 27, a la justa, llegamos. Llegamos a Malta, hace 15 horas, me duele el poto, me duele la espalda, me duele todo, pero eso no es todo, para cerrar con broche de oro, mi maleta nunca llegó, se quedó en Holanda, y lo peor de todo, no tengo calzones. Y lo peor de todo, no tengo calzones. Gracias. 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 Gracias.